Muy cerca de Cartagena de Indias se encuentra Isla Barú, una península llena de playas con arena blanca, aguas de azul turquesa y excelentes lugares para hacer snorkel. Hoy los llevo a conocer esta península. Antes de conocer Isla Barú, decidí pasar unos días en las Islas del Rosario, un precioso archipiélago justo al frente de Cartagena de Indias. Hay que ir en barco desde Cartagena de Indias y las vistas del camino son bien interesantes. Hay muchas islas en el archipiélago y la idea es quedarse en un hotel donde tengas opciones para disfrutar, pues moverse a otras islas es difícil. Yo decidí quedarme en el Hotel San Pedro de Majagua en Isla Grande y fue genial. El hotel cuenta con spa, restaurantes, bares y dos de las mejores playas de la isla, además de una laguna donde pueden ver la bioluminescencia en las noches. Bueno muchachos, ahora les voy a mostrar mi habitación en el Hotel San Pedro de Majagua, vamos a verla, miren esto, ok, aquí está la cama, tenemos por acá una cama, la televisión, los techos son bien interesantes, son tejidos en palma, aire acondicionado porque hace muchísimo calor acá y por acá tenemos el bar, tenemos el baño, tenemos secador de pelo, ok, caja fuerte, ok, y por acá está la ducha. Al otro lado de la isla se encuentra Cocolizo Beach Resort, más económico y con buenas opciones de entretenimiento como piscina y vales, es de las mejores cosas que hacer en Cartagena de Indias. En su hotel pueden negociar una lancha que los lleve a recorrer la isla o los lleve a Isla Barú, uno de los lugares más bonitos de Colombia y una de las mejores playas de Colombia. Isla Barú es realmente una península dentro del Parque Nacional Corales del Rosario, Las opciones de alojamiento son bastante precarias, muchas veces no cuentan con energía eléctrica o internet, pero la desconexión es su principal reclamo. Disfrutar de Playa Blanca es una de las mejores cosas que hacer en Isla Barú, una de las mejores playas de Colombia. Con arenas blancas y aguas cristalinas, relajarse en esta playa es de lo mejor que hacer en Cartagena de Indias. Bueno, esto que ven acá son una comida tradicional tanto venezolana como colombiana, ok? Se llaman arepas, son una comida tradicional tanto venezolana como colombiana, ok? Se llaman arepas, Unos discos hechos con harina de maíz que se pueden rellenar o se le puede colocar encima lo que vas a comer. En este caso tenemos una muy tradicional de Colombia que es arepa con huevo, va rellena con huevo. Y tenemos arepa con queso que en Venezuela se rellena, pero acá lo colocan encima. Y ahora sí, es hora de descubrir qué hacer en Playa Barú. Nos fuimos de paseo aquí en Isla Barú a conocer algunas playas que están escondidas. Ahorita estamos en Playa Desnuda, que es una playa preciosa, tiene como una piscinita natural. Y está perfecta también para hacer snorkeling. En la segunda parada vinimos a Aguazul a refrescarnos un poquito y tomarnos algo. Esta es una de las pocas playas con servicios en Isla Barú, pero para mí es uno de los lugares más bonitos de Colombia. Aguazul a Aguazul a un新 Presidente Aguazul a España conFC curricula導. Otra de las paradas es justo frente al hotel de Cameron para hacer snorkeling en una barrera de recifes muy bonita. Vamos a ver qué tal está esto. La última parada del paseo es en Playa Tranquila o como también la conocen, la Playa del Amor. Visitar este rincón fue para mí una de las mejores cosas que hacer en Isla Barú y de las mejores cosas que hacer en Cartagena de Indias. Bueno y en el último paseo de este viaje vamos a ir a nadar con el plankton para ver cómo es la bioluminiscencia. Lamentablemente con mi cámara no les puedo mostrar esta maravilla pero se los recomiendo. Así termina este viaje por el paraíso. Espero les haya gustado tanto como a mí. Suscríbanse a mi canal, comenten todo lo que quieran y compartan este video. Nos vemos la próxima semana. Chau mis chau.